Bueno, estamos así, renovamos invitados con Janina J. Jan, que está acompañándonos. Ella es licenciada en Ciencias Políticas. Gracias por venir. Muchas gracias a usted. Ya habíamos arrancado la charla, la verdad, porque ya nos habíamos servido una copa de vino. Y estos temas no esperan. Claro, el tema político es como que exige, o sea, te servís un vino y querés hablar de lo que está pasando en el país y en el mundo. Mucho de lo que está pasando en el país no podemos hablar porque estamos en plena veda electoral. Pero todo tiene que ver con todo, dicen por ahí, ¿no? Claro. Pero bueno, Janina ha hecho su tesis también respecto de las consecuencias políticas, de las consecuencias sociales, de las políticas. Sí, específicamente, claro. Yo soy magistra en políticas sociales, pero en un campo como medio extraño, que es de las relaciones internacionales. Claro. Entonces, ¿por qué digo un poco extraño? Porque por ahí atendemos a las cuestiones que tienen que ver con el comercio, con las relaciones inter-Estados, y no qué pasa entre las sociedades, los Estados, cuáles son los impactos también. Que esto, y ahora en tratar de entender que, por ejemplo, lo que aparece ahora en la región no son coincidencias sistémicas, ni contagios. Eso responde a un gran proceso estructural que ha tenido que ver con las sociedades latinoamericanas, que podríamos marcar un corte, si se quiere, desde la reapertura democrática, que justamente, y en Chile creo que es la expresión, donde el nombre del crecimiento económico se han privatizado menos y nada más que los derechos sociales. El derecho a la educación, el derecho a una vida digna, digamos. Y bueno, por eso yo creo que en estos espacios, creo que una de las cuestiones que a mí me parece que deberíamos discutir es la cuestión de la democracia. Y cuánta desigualdad puede tolerar una democracia, si de verdad puede tolerar desigualdad. Porque hay un sociólogo con el que tuve profesor en el doctorado, que es Waldo Ansaldi, que lo admiro mucho, que él siempre decía, el problema de los politólogos, de ustedes, nos decía, es que se han preocupado demasiado en estudiar la cuestión de los régimen, de las instituciones, y no de las sociedades que hacen posible. Entonces una sociedad dividida con esas enormes líquidas sociales, no puede lograr, no es una cuestión de institución. Por eso cuando uno ve el caso también de Perú, uno puede quedarse en el reduccionismo de ver la cuestión, a ver el constitucional de poderes, si a quién le corresponde, si es la asamblea o es el presidente. Pero en realidad las discusiones y las luchas sociales que hay detrás, como en el caso de Bolivia, Ecuador, son un reflejo de otras cuestiones, creo. Y además Chile estalló, literalmente estalló, dijo basta en un momento, a raíz de un proceso, porque mucha gente todavía te lo está analizando y dice, pero mira cómo reaccionan por tal cosa. No, un topro, claro. Había como un eslogan, un lema que era, no eran 30 pesos, son 30 años. Y creo que eso resume un poco la cuestión, también había un texto del 97, hace bastantes años, de un chileno, que se llama Chile la tomía un mito. Y justamente su hipótesis era decir, bueno, cuál era el mito de este régimen democrático transicional, que en realidad era un mito porque era una jaula, la verdadera democracia estaba enjaulada. En base a este silencio, a este silencio y a esta, de alguna manera, negar la verdadera voz de la ciudadanía, que es esa que ahora ha salido y que ya no se puede calmear, porque los movimientos sociales tienen eso. Despiertan y muy dispuestos, creo que, bueno, lo que deberíamos preguntarnos es, ¿se soluciona con anular el aumento del boleto? ¿Se soluciona con las medidas anunciadas por Piñera, de aumentar los impuestos a los más ricos, de aumentar el ingreso mínimo salarial? Por lo que parece, después del anuncio de las medidas, las manifestaciones siguen siendo masivas. Sí, totalmente. Y a lo largo del país. Aparte, las imágenes que nos ha devuelto esa revuelta, seguramente el señor director está poniendo una de esas imágenes de Chile, son tremendas, ¿no? Tremendas. Un ejército y los pacos, como le dicen los chilenos, bueno, que se creen al tiempo, es básicamente la fuerza que acompañó Pinochet en la década del 70. Sí, sí, el aparato representa intacto. Intacto. Intacto, exactamente, Gustavo. Y ha vuelto con toda la virulencia, y yo creo que eso también debemos hacer. Yo escuchaba un día dando clases, salgo y leo Estado de excepción en Ecuador. Ahora veo, toque de queda en Chile, digo, conceptos que por ahí son difíciles de entender, pero tienen que ver con la suspensión del Estado de Derecho, la suspensión de los derechos civiles, que de alguna manera son el lugar donde se asienta la democracia, que no es lo mismo, porque una cosa es república y otra cosa es democracia. Pero la democracia necesita de esos artefactos, de suspender el Estado de Derecho es muy grave, y sobre todo para mí las imágenes, no sé, por ejemplo, en el caso de Cobador a Moreno, que paradójicamente se llama Lenín, en el caso de Vizcarra y también de Piñera, respaldados y franqueados por las fuerzas militares. Creo que en ese sentido, con todos nuestros errores, Argentina sí tuvo una discusión que se dio a través de la Conadepto, nunca más, con respecto a unas cuestiones que todavía no las terminamos de resolver. Pero marca una diferencia. Sí, sí. En orden. Sí, sí, totalmente. Otra cosa para analizar, me parece, es esta situación de que todo el mundo, con una camarita en el celular, te muestra lo que los medios intentan ocultar, en redes, fundamentalmente. Por suerte, por suerte, porque imaginate que en los 70, ¿qué había? Imaginate las cosas que hicieron estos tipos en los 70, digamos, ¿no? Si las hacen ahora, digo, como dice Gustavo, el celular y todo eso, ¿no? No, es que hemos vuelto a situaciones, tanto a nivel de léxico, con el uso de terminología que creíamos que ya formaba parte de la historia, hasta imágenes que no podés creer, porque de verdad que parece una guerra, es una guerra. ¿Contra quién es la guerra? Esa es la pregunta. Según Piñera, en su primer discurso, contra un enemigo muy poderoso, dijo. ¿Pero a quién le está hablando? ¿A la ciudadanía? Pero además las Fuerzas Armadas y ese aparato represivo recibe ese mensaje del presidente de la nación, estamos en guerra. Que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo puede cuestionarle la violencia de la represión y los abusos que han habido por parte del ejército y carabineros? Y una esposa que aportó conceptos también bastante duros y criticables respecto de lo que estaba pasando, toda una sumatoria de cosas. La primera dama que dijo que era una invasión. Alienígena y extranjera. Pero eso expresa muchísimo, porque expresa también una cuestión que si no entendemos esta cuestión de la democracia como un sistema que está en una sociedad que está dividida en clases y que tenemos que ver cómo articulamos esa sociedad. O sea, justamente la democracia tiene que ver con discutir conflictos y mediar conflictos a través de instituciones, a través de mecanismos. Entonces, redefinir la democracia y entender el concepto también que hay, y esta es una hipótesis mía, que hay también una especie de aversión hacia el pobre como expresión de algo. Y ese pobre, ¿qué marca? ¿Qué quiere decir eso? Que son eso, por ejemplo, cuestiones de mitos que tenemos en la Argentina también, como el que no quiere, el que no trabaja porque no quiere. Esas cuestiones que son realmente mitos, o sea, y son muy difíciles de desarmar y entender que el otro no es enemigo. Entonces, ¿qué esconden esos discursos también? ¿Esconden en realidad que esto que ha perdido la sociedad, digo, en términos de bienestar y también de economía, ha ido a otros sectores? O sea, no es una tragedia para toda la sociedad, es una tragedia para un sector de la sociedad. No, hay un sector minoritario que ha tenido su beneficio. Talina, y como mencionó hace muy poco una política argentina, muy reconocida en nuestro país, ¿será cierto que es el nunca más para el neoliberalismo? Mirá, me encantaría ser tan positiva, pero yo algo que siempre le digo a mis alumnos, también hay que entender esto como procesos. Y hay procesos que tienen que ver también, y ahí entra lo internacional para entender, la economía financiera, comercial internacional, que hay procesos que por ahí no pueden superarse con voluntarismo. Yo creo que uno de los errores, errores, entre comillas, de los gobiernos postneoliberales, que fueron estos, fue no entender que hay fuerzas fácticas mucho más fuertes a veces. Entonces, ojo, esto no quiere decir que nos determina, sino que son condiciones en las que tenemos que establecer políticas públicas autónomas, de desarrollo, y que tengan que ver, que atiendan a la ciudadanía. Cuando nosotros tenemos democracias, que estamos... Y yo digo la naturalidad que hemos tomado, que los gobernantes les hablen a los mercados. Cuando un gobernante le debería hablar a su ciudadanía, ahí nos damos cuenta hasta qué punto están distorsionadas algunas cuestiones. Por eso me encantaría tener ese lugar, pero la historia nunca está cerrada. La historia siempre está abierta a luchas sociales, y va a depender de esas luchas, no a sentarnos a esperar que venga. Tiene que ver con esta ciudadanía que, como decíamos recién, es muy triste ver eso, y es triste ver lo que lo produce, que es una expresión, pero a la vez es prensador entender que la ciudadanía está reclamando su lugar, y es el lugar del escucha, aunque después muchos salgan pidiendo perdón. Y lo importante, que lo hablábamos recién fuera del micrófono, es la participación de la juventud, digamos. Por ejemplo, en Chile, una juventud que no nació, por suerte, bajo la dictadura militar, y entonces ve que la gente sale, los pibes, porque en realidad los que arrancaron de esto fueron los pibes, los estudiantes. Sí, sí. Y acá también, yo te digo, yo en la carrera, nosotros tenemos alumnos entre 18 o 25, algunos más grandes también, y verlos indignados y enojados, y digo, está bien que se indignen, pero después hay que transformar esa indignación en hechos, y en cambios, y en políticas públicas. Exactamente. Porque si algo también nos demostró algún gobierno, es que de emociones no haya sustancia que hacen las políticas públicas, y los hechos, digo políticas públicas, porque son las acciones concretas del Estado. Que pueden cambiar una realidad. Entonces, bueno, hay que ver, y cómo instrumentamos, otra forma de entender la democracia. Yo creo que si bien es una gran crisis, es una oportunidad de repensar la democracia. Sí, seguro. Y repensar quiénes están dentro y fuera de esa democracia. No se puede tener instituciones con la mitad de la población afuera. No, la desigualdad, indudablemente, no te lleva a la democracia bien entendida. Bueno, Yanina, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que nos ha ayudado. Apasionante. Sí, la verdad que sí. Claro, didáctica. Muchas gracias. Terminar con un minito. Sí. Para pasar el maltrato. Eso nos suelta un poco la lenda. Gracias. Nos vemos. A ustedes. Durante estos años, trabajamos incansablemente en Positio. Hicimos junto al Gobierno Provincial dos nuevas dependencias municipales, dos inflaciones polideportivos, 19 nuevas plazas. Instalamos más de 5.000 nuevas luminarias, un parque industrial municipal, un nuevo centro de salud, un nuevo hospital, una nueva escuela de educación especial, un patinódromo, un estadio cerrado, cinco nuevas dependencias policiales, diez nuevos barrios, 84 kilómetros de red local y más de 60 obras de pavimentación. Entre todos hicimos mucho. Y seguiremos trabajando sin parar. Vivisposito. Un viaje a ciegas. Humor y música en vivo, en total oscuridad. Las mejores historias para viajar con la imaginación. Más de 90 ciudades visitadas en Argentina y el mundo. Teatro Ciego. Lo que ves cuando no ves.